El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que las intenciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no son sinceras, por lo que evalúa retirarse del diálogo de paz que desarrolla esa nación. Yo he perdido la confianza en el presidente Santos, a menos que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz, y así lo digo aquí. Y estoy evaluando si Venezuela continúa en ese proceso o no continúa. Yo en este momento lo estoy evaluando, porque dudo de la sinceridad del presidente Santos, cuando le mete una puñalada a Venezuela por la espalda, y se presta a lavarle la cara a la conspiración contra Venezuela. El jefe de Estado aseguró que agentes internacionales pretenden generar en Colombia planes para desestabilizar la paz de la población venezolana y atentar contra la salud. Esta información también. Llegó un equipo desde Miami, junto a Roger Noriega. Dirán ellos cómo Maduro sabe tanto, pero lo tengo que decir, porque tiene que ver con mi vida. Llegó un grupo de expertos con un veneno. Finalmente destacó que el acuerdo de Santa Marta fue violado y señaló que el gobierno nacional no aceptará impromisión de ningún país en los asuntos internos de Venezuela.